¡DENCETU NO MÁSZURÍ! Pasajeros, bienvenidos a Asia Paz y en este momento me encuentro en uno de los festivales más esperados, el Maxuri así que si quieres enterarte de todos los detalles acompáñame y juntos digamos ¡Waishoi! ¡Waishoi! El cierre de la 46ª Semana Cultural de Japón se realizó a lo grande con el tradicional Matsuri un festival donde se vivió a lo grande el espíritu de la festividad nipona Los asistentes pudieron disfrutar de diferentes platillos además de contar con una variedad de stands donde encontraron sus artículos favoritos ¿Qué es lo que más te gusta de Matsuri? Me gusta la variedad de comida porque puedes probar de todo un poco Vengo varios años de acá a Matsuri y me encanta, me encanta todo ¿Qué platillos has comido por ejemplo? Yakitori, ramen y también probé teriyaki, pollo teriyaki El show estelar del Matsuri se festejó por todo lo alto en compañía de toda la colectividad peruano-japonesa La ceremonia central contó con el tan esperado Washoi, Washoi Bueno, en realidad yo soy muy amante de la cultura japonesa Bueno, el mikoshi, lo que vieron, las andas cargando llevo 15 años cargándolo y soy muy muy amante de la buena onda, la vibra y todo lo que se vive en la cultura japonesa en este evento Lo sigo hace muchísimos años y de verdad no lo voy a dejar de seguir hasta donde pueda ¿Y para ti qué representa estar ahí en la procesión cargando en mikoshi? Mira, para mí es una tradición Es como una cábala, en realidad se dice que los cargadores de mikoshi cada vez que lo cargan les va a ir bien todo el año no me ha ido mal en realidad para nada El festival contó con la presencia de un invitado especial llegado desde Kumamoto, Japón El tierno Kumamon se encargó de traer alegría a grandes y pequeños Y los encargados de ponerle el ritmo Nikkei de la noche fue la agrupación musical Chancho con Piña Finalmente, el Matsuri 2018 vistió el cielo de colores con el Hanabi un espectáculo de fuegos artificiales que nos regaló un momento efímero donde la luz del Hanabi floreció en la noche permitiéndonos elevar todos nuestros deseos Pasajeros, y en medio del Hanabi terminamos esta nota del Matsuri Nos vemos en una próxima oportunidad que sigan disfrutando de su día ¡Payonara!